...en esta primera hora, porque Jesús tiene mucha información para entender después los otros libros. Pero me van a tener que ayudar para estar leyendo. Por ejemplo, a ver, Jorge, buscate Deuteronomio 7, de 1 al 5. A ver, Ricardo, Deuteronomio 7, de 1 al 5. Ricardo, Deuteronomio 7, de 6 al 11. Y Beto, buscate Deuteronomio 9, de 1 al 5. ¿Te crees? Si entendemos algo. Cuando el Señor, tu Dios, te haya introducido a la tierra de la que va a tomar, posesión y ha desarrollado delante de ti a muchas naciones, es decir, a los quichitas, querefiseos, anorreos, cananeos, quereceos, quibitas y queuseos, que son siete naciones más numerosas, más numerosas y más poderosas que tú. Y el Señor, tu Dios, te las haya entregado y las haya derrotado. Deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza ni tendrás misericordia. Tampoco deberás emparentar con ellas. No darás tus hijas ni sus hijos ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el futuro del Señor descenderá sobre ustedes y lo destruirá en un instante. Hasta allá. Muy bien. Esa es otra versión, ¿no? Yo me había dicho aquí que... Deuteronomio 7, del 6 al 11. Este es el pueblo que eligió Dios. Lea. Amén. Sí. 7, 6 al 11. Por el cual tú eres pueblo santo para Jehová, Dios. Jehová, tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No podés ser vosotros más que todos los pueblos os han... ¿Hoy a creer Jehová? Te digo Jehová que os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que pidió a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de esa dignidad de ella mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues Jehová tu Dios es Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago personal al que le aborrece destruyéndolo y no se le mola con el que lo odia persona le daré el pago guarda por tanto los mandamientos estatutos decretos que yo te mando hoy que cumpla. Muy bien y de Deuteronomio 9 de 1 a 5 Beto escucha Israel hoy vas a cruzar el rodal para adentrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo esa gente poderosa y de gran estatura y son los anaquitas tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice quien puede oponerse a los a los descendientes de de anaco pero tú entiendes bien hoy que el señor tu dios avanzará avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida tal como el señor te lo ha prometido cuando el señor tu dios los haya arrojado lejos de ti no vayas a pensar el señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra no el señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra no la propia maldad de esas naciones hará que el señor tu dios las arroje lejos de ti así cumplirá lo que culó a tus antepasados Abraham Isaac Jacob muy bien acá hay tres pasajes uno está hablando de cuando van a entrar la tela prometida no van a entrar porque son buenas personas sino porque Dios los escogió como un instrumento para mostrar que eres Dios y que como vivían esas personas en el paganismo con sus dioses para demostrar que él era Dios y eligió a un pueblo el más insignificante de la tierra a él para cumplir un propósito y entregarle la tierra prometida vamos a Josué capítulo 1 vamos a leer Josué capítulo 1 yo leo Josué capítulo 1 vamos a leer desde el verso 1 al 9 dice así aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová dice habló a Josué hijo de Nú servidor servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés lo que estuvimos diciendo hace un ratito dice todo lugar que pisale la planta de vuestros pies desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé la promesa que estaba haciendo Dios a Josué como estuvo con Moisés iba a estar con Josué versículo 6 esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juregan tus padres que le daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas propietario en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmases porque que va tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ustedes saben que Josué veía en Moisés un gran siervo de Dios que imitaba la fe de Moisés cuando Moisés fue a el monte Sinaí cuando Dios le dio las tablas el que se acercó hasta el límite en general Josué el líder que estaba aprendiendo de su otro libro estaba formándolo pero tanto Moisés como Josué siempre fueron fieles a Dios y Dios siempre en este lugar por ejemplo hay hombres fieles enseñando y mujeres y hombres fieles que quieren conocer más de Dios para ser y siendo fieles y que Dios los utilice en los ministerios fijate en números vamos para números capítulo 13 versículo 8 este es un es un asterisco para que lo tengan en cuenta dice de la tribu de Efraín Oseas hijo de Nun este Oseas es Josué no se llamaba Josué se llamaba Oseas mirá que dice el versículo 16 dice estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés ¿cómo? ¿qué dice ahí? Josué Moisés le cambió el nombre a el discípulo que estaba preparando y le puso Josué y ese discípulo junto a Calder cuando salieron a recorrer a espiar la tierra a 40 días unieron con el buen informe en cambio los otros 10 no decían que había gigantes que no se podía que eran ciudades muy grandes que no iban a poder y en cambio Josué y Calder si Calder fue el que se paró y dijo no Dios nos entregó esta tierra tuvo fe tuvo fe y Dios le entregó la tierra más adelante ese era un asterisco para que después sigamos fíjate que dice ahora vamos a estar leciendo ahí acá se nos apagó otra vez esto ahí está muy bien volvemos para acá arriba dice así Josué dice todos los indicios apuntan a Josué mismo que escribió este libro Josué fue un servidor de Moisés por años Moisés le encargó introducir al pueblo a la tierra productiva cuando vamos a leer ese versículo Dios lo llamó y encomendó para tal tarea Josué de que uno a uno que ya lo leímos excepto los últimos cinco versículos de la tradición judía se aplica a fines Josué escribió el presente libro después vamos a leer también ese versículo vamos a leer el teonoma 31 23 les estoy haciendo saltear estos pasajes para que ustedes después cuando estemos avanzando se van a dar cuenta como Dios fue preparando todo el camino y como Dios fue el que los introdujo a la tierra prometida y para que veamos como Dios se mueve y Él actúa solamente somos participantes de lo que Él hace mirá que dice versículo 31 23 de Deuteronomio dice así y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo siempre reiterándole la promesa siempre estando la promesa presente vamos a cambiar acá hombre de coraje y servicio perseverante liderazgo fidelidad y introdujo a Israel a la tierra con el poder del Señor derrotó a los enemigos y repartió las celerales en siete años conquistó la tierra Josué destruyó a treinta y un meses y repartió las nueve trivos y media que faltaba repartir porque dos trivos y media las repartió Moisés cuando había perdido faltaban esas nueve trivos y media que estuvo repartiendo Josué dice después abasta desde la muerte de Moisés en el 1405 antes de Cristo hasta su propia muerte fecha sobre la que hay discrepancias para establecer la conceptudia como no saben bien que día murió Moisés y hasta el cuerpo de Moisés hasta el día de hoy no lo podían encontrar hay otro pasaje que habla pero es otro tema que un arcángel estaba luchando con el enemigo por el cuerpo de Moisés quizás Dios se lo llevó para que Israel no adorara a Moisés porque somos tan propensos a eso y ese pueblo entonces Dios lo 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 vamos a ver la entrada a la tierra Josué 1 5 vamos a buscar vamos a buscar un par de versículos ayúdame por favor con Josué capítulo 3 del versículo 7 al 17 a ver que me puede leer con voz fuerte una mujer puede ser también entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés así está deportivo tú pues matarás a los sacerdotes que te llevan el arca del pacto diciendo cuando ya es centrado en el borde del agua del Jordán pararéis en el Jordán y Josué Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová como vuestro Dios y añadió Josué en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo al eteo al ebeo al peseo al peseo que es peseo al peseo al peseo y al peseo el peseo eso hablando de Jehová ¿sí? he aquí el arca del pacto del señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán tomad pues ahora doce hombres de la tribu de Israel uno de cada del mundo y cuando las plantas de los pies y los sacerdotes que llevan el arca de Jehová señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón ¿sí vos? sí hasta el 17 y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la ciudad las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón de envejos de la ciudad de Adán que está al lado de Salitán y las que descendían del mar de Alaban el mar Salal se acercaban y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco y esta historia hace también acordar a cuando Dios liberó de Egipto al pueblo de Israel le abrió el mar rojo estaba Moisés Josué y después Dios le dio el privilegio de abrir el Jordán y que pasen los sacerdotes y todo el pueblo también se lo dio a Josué es el privilegio de estar viendo eso como también en este capítulo en el capítulo 5 vamos a ver capítulo 5 versículo versículo 13 al 15 dice así estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un barón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? él era un hombre de guerra estaba dispuesto siempre a apelar y se apareció uno y dijo es un enemigo entonces le pregunto ¿eres de los nuestros o es un enemigo? y él le respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué lo hizo así me da la idea también de cuando en la zarza Josué vio a la zarza que se consumía no se consumía sino que estaba el fuego ahí y que Dios le dijo esto es que a la santa y a Josué también que son paralelos antes de usarlo grandemente le sucedió algo similar en diferentes circunstancias pero algo similar y fijate que dice después la conquista de la tierra Josué 6 al 12 vamos a leer 623 ¿saben quién lo puede leer? Janina Janina Josué 623 fuerte los espías entraron y sacaron a los 6 27 disculpanme me equivoqué 627 cuando se ha cruzado el fordán y Dios le había prometido que él iba a arrojar a todas las naciones a siete naciones Dios y Josué tenía que ir nomás como de parte de Dios pero el que peleaba siempre es Dios hoy por la iglesia el que pelea es Dios nosotros somos solamente pecadores redimidos que venimos a congregarnos a que Dios nos tenga misericordia de nosotros nos perdone los pecados nos sabe crecer espiritualmente que podamos disfrutar de los beneficios que tenemos en Cristo a pesar de las situaciones que nos tocan vivir situaciones malas buenas bonanza escasez uno puede estar consolado por Dios por todas esas cosas que él hace por nosotros cuando también lo hizo por el pueblo de Israel en la antigüedad y dejó estas historias para que nosotros podamos ver como Dios obra a través de todas las edades de la dispensación y todo lo que ya estamos mirando y viendo y Dios es así siempre va adelante siempre lucha por su pueblo siempre lucha por su pueblo es una batalla espiritual pero Dios siempre lucha por nosotros así que no te dejes engañar por el enemigo no lo dejes que te susurre al oído resistilo y que huya de tu vida porque no te puede engañar pero te puede molestar pero Dios te da las herramientas para que él salga de tu vida que es la palabra de Dios y la oración seguimos la distribución de la tierra Josué 13 al 22 vamos a ver acá Josué 21 43 al 43 al 45 ¿quién lo tiene por favor que lo puede dar fuerte? ¿ací? ¿no? 21 del 43 nada este es el que dice Josué capítulo 13 al 22 lo vamos a ver Josué capítulo 21 versículo 43 al 45 ¿cuál? ¿cuál? Josué 21 del 43 al 45 ¿cuál? muchos números ¿no? de esta manera Dios Jehová y Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres tomaron posesión de ella y la habitaron Jehová le dio paz a su alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová entregó sus manos a todos sus enemigos no faltó ni la palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se tritió impresionante ¿no? ¿vieron como vimos en Deuteronomio que ya estaba hecha la promesa y como después Josué se hizo cargo del llamado de Dios introdujo avanzó avanzó hasta que conquistó todo seguimos y para ir terminando ya hay más cosas acá pero o si no no vamos a estar llegando vamos a cortar un poquitito fijate que dice Josué 23 de 10 al 11 ¿quién lo tiene? a ver Beto por favor fuerte de 10 al 11 Josué 23 de 10 al 11 uno solo de ustedes hace huir a mil enemigos porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios porque si ustedes le dan la espalda hasta noces bien esto fue uno de los discursos que hizo exhortando al pueblo alentando al pueblo cuando no estaban en la tierra con la vestida a que se acuerden de quien los sacó y quien les entregó la tierra que no se olviden porque somos propensos a olvidarnos a tener falta de memoria fijate que en Deuteronomio 1 11 para comparar este texto también cuando Moisés tenía que elegir a los jueces y a los que estaban por estar ayudando a él les compartió un texto de ánimo a los israelitas diciéndole esto Deuteronomio 1 11 dice Jehová Dios de nuestros padres os haga mil veces más de lo que sois ahora Dios mentira como los ha prometido y acá Josué porque yo creo y pienso que fue así que Josué miraba mucho a su líder y todo lo bueno de su líder se lo ampliaba por su líder porque él veía la mano de Dios no solamente con todos los milagros que hizo en el desierto sino con todos los milagros que seguía haciendo con el pueblo y él ya estaba ya mayor acá estaba pobre y no le quedaba mucho tiempo y entonces estaba alentando al pueblo a que no se olvide de Dios cuando venimos a la congregación cuando nos congregamos a la iglesia y venimos a que Dios nos hable a través de la palabra venimos a eso para no olvidarnos para recordar quiénes somos de dónde nos sacó Dios que es lo que él quiere en nuestra vida y nos estamos preparando con la palabra para poder ayudar a otros y ser efectivos en el ministerio pero conociendo la palabra de Dios seguimos fijate que dice ahora 24 versículo 12 en adelante a ver que nos puede ver Beto Josué Josué 24 del 12 al 16 y después yo te digo si hay que leer algún versículo más no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los dos reyes amorreos fui yo quien por causa de ustedes enviétaban para que expulsaran para que perdón para que expulsaran de la tierra a sus enemigos a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron por lo tanto ahora ustedes entreguense al Señor y sirvanle fielmente desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Efra y en Egipto y sirvan solo al Señor pero si a ustedes les parece mal servir pero si a ustedes les parece mal servir al Señor elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan por mi parte mi familia y yo serviremos al Señor el pueblo respondió eso no pasará jamás nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses punto bien dice del otro lado de Elio Euclates estaba haciendo recordar la historia de Abraham Abraham salió del mundo de los caldeos que era del otro lado de Elio y en el mundo de los caldeos había muchos dioses y Dios del paganismo los sacó para hacer una gran nación de Abraham y después dijo donde ya conquistaron estas siete naciones que tenían también sus ídolos no hagan como hacían ellos sino como yo les marqué en el Sinaí en el tabernáculo en el desierto cuando tenían la tierra con el tío tenían que vivir de la manera que Dios ya les había dicho no de otra manera y lo mismo pasa con nosotros hoy en día en la iglesia en mí ya está todo establecido y tenemos que seguir lo que Dios estableció por eso no tenemos que congregar cantar adorar orar estudiar la Biblia predicar el Evangelio enseñar animar alimentar exhortar llorar cuando tienes que llorar reír cuando tienes que reír y eso es es la vida espiritual como lo hizo Jesús como lo hizo Moisés y siempre Dios siendo al frente hay un versículo que dice que va a peregrar por vosotros y vosotros estaréis tranquilos más adelante hay otro que dice que no es vuestra batalla sino que es la batalla de Dios hay otro versículo que dice que en Dios haremos progresas Salmos 62 11 no es que uno hace la progresa Dios hace la progresa Dios te hace participar porque Él es bueno y para que uno pueda ver destellos de 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 su poder y como Él obra en cada uno de los hermanos no porque somos mejores que otros somos tan pecadores como cualquiera pero el privilegio que Dios nos da en darnos un poquito de entendimiento para que Dios nos aplare por medio de el Espíritu Santo y por el estudio de la palabra y aplitándolo podemos ver un poquitito más el panorama como estamos viendo este panorama del Antiguo Testamento ¿no? Seguimos muy bien se me acabó la tecnología hay una parte ahí donde dice ¡No! jamás vamos a seguir a los a los otros dioses ¿vieron la las bebidas gaseosas que tienen muchas para la esencia pero cuando vos la abrís y la dejás destapada se va la esencia y muchas veces yo a lo largo de de mi vida cristiana vi en conferencias misioneras en retiros espirituales en campamentos la fe presencia sí voy a seguir al Señor voy a conquistar todo y a las dos semanas están apartados haciendo cualquier cosa o desobedeciendo peleándose con un hermano con otro así se le termina la fe pero ni Moisés ni Josué ni Talén le pasó eso fueron fieles fieles y perseverantes porque sabían quién iba con ellos Dios como también lo va con nosotros como también lo va con nosotros bien vamos a esta parte y acá vamos a ver un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo ahora pues levántate ese fueguel llamado que le hizo Dios llueve hasta contigo tenés que usar la ley y enseñar que corzate ese caliente no tengas ni desmayes nada dice y en el versículo 5 vamos a verlo otra vez versículo 5 dice nadie que podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con vos estaré contigo no te dejaré ni te desampararé personas no pueden dejar compañeros no pueden dejar amigos no pueden dejar pero Dios no te puede dejar nunca nunca Él es el amigo más fiel no te deja nunca dice la obediencia de las indicaciones de Dios y la iniciativa y el liderazgo de Josué aún las buenas obras que Dios prepara de antemano debemos conquistarlas con esfuerzo y perseverancia esto no es acordar a Efesios 2 10 dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella pero si te dicen mira hay una necesidad o hay un ministerio y dicen ¿puedo poder hacer esto? y por ahí digo no estoy preparado uno pone excusas pone y puede pasar que no está preparado o cuando vea este Dios que no le tocó su corazón para que no le está haciendo cosas pero Dios ya lo preparó la palabra sobre antemano pero de la letra hay que llevarlo a la práctica es así por ejemplo en mi oficio de la electricidad yo por tener el reconocimiento de como van los cables y todo pero si no estoy en una obra no puedo ejecutar lo que ya sé ¿me entienden? ¿no? bueno lo mismo es con la palabra de Dios lo mismo lo que Dios demuestra Dios te llena para vaciar así que ustedes acá están siendo capacitados disipulados ¿para qué? para que Dios los vacíe en sus ministerios en sus iglesias en un pequeño grupo reunión casera célula sea el nombre que tenga en una escuela dominical en una reunión de jóvenes de niños de señoras de señores de los abuelos a donde sea la gente puede utilizar grandemente seguimos después dice al final aunque todos claudriquen o duden o sean indiferentes mantuvo la perspectiva espiritual de su vida y sus convicciones hasta el fin Josué Josué 2415 y sello en mi casa se envió hasta el fin y lo hizo y lo hizo ahora vamos a entrar al libro de los jueces al libro de los jueces jueces es el es el libro es un relato histórico desde la muerte de Josué hasta los días previos a Samuel presentando 12 jueces que administraron y juzgaron la nación de Israel en tiempos de turbulencia e inestabilidad se asemeja mucho a nuestros días el libro presenta 7 apostasías 7 sometimientos bajo por los paganos y 7 liberaciones por la fidelidad y la gracia de Dios sobre la descendencia de Abraham Isaac y Jacob sobre los pactos de Dios sobre su promesa no es específico el autor del libro pero probablemente ha sido escrito por Samuel que se levanta como el último de los jueces y el primero de los profetas ustedes tienen ahí en su en su boca en el otro lado dice repaso histórico Dios levanta jueces jueces 1 y 2 después y vamos a leer algunos versículos 7 apostasías 12 jueces después tienen ahí tienen un un cuadrito donde dice empieza siempre los ciclos del pecado dejan que el pecado entre en sus vidas y desde que el pecado pasan a apostatar de su fe dejan de tener comunión hacen lo que quieren y hay un versículo que dice cada uno hacía lo que bien le parecía lo que bien le parecía clamaban a Dios y Dios les mandaba jueces y después se envían a Dios y cuando Dios los restauraba andaban bien por un tiempo no tenían vida no tenían paz hasta que empezaron a tragarse conmigo 7 veces y yo pensaba también muchas veces nosotros somos iguales caemos nos levantamos dudamos desconfiamos cuando uno le pide cosas a Dios y Dios no te las ha dado o cuando son para vos te enojás no esto no es para vos seguir para otro lado es así Dios quiere lo mejor para tu vida y por ahí lo mejor no es lo que vos estás pensando o lo que vos querés pero si es una cosa que Dios nos quiere acá Dios nos quiere que nos preparemos Dios quiere que que seamos esponjas lo que hace la esponja que vos la escurrís y sigue teniendo agua viste que me hace acá y sigue teniendo agua que cuando te escurran vos sigas teniendo palabra de Dios en tu vida como dice Conocencia que la palabra de Dios muere en abundancia en tu vida para cuando te expriman le vas a decir la verdad la verdad de Dios pero no inventando cosas sino la verdad de Dios con una buena hermenéptica una buena biología disfrutando de tu vida cristiana a pesar de las pruebas de las circunstancias que te tocan vivir pero fiel creciendo en la fe y con perseverancia estoy haciendo el emocional en hebreos y en el capítulo 10 habla dice que no tenemos que dudar que tenemos que seguir y que el que ha de venir no tardará y que nos va a venir a buscar pero en el mientras tanto en el capítulo 11 habla de la fe y en el capítulo 12 habla de la perseverancia que los cristianos tenemos que tener fe y en el capítulo 12 de hebreos que tenemos que perseverar en quien en Cristo Josué él conquistó la tierra y después Israel que ellos habían dicho nunca vamos a ver a los otros dioses volvían a los otros dioses caían en pecado los conquistaban los tenían mal clamaban a Dios y Dios como siempre está esperando y cuando clamaban volvían y Dios los restauraba y les daba paz que bueno que Dios yo no sé pero estos los que estamos acá yo me imagino que hubo una situación feátrica en su vida unos de vida a un otro perdón cosas familiares gente querida pero Dios no tiene acá están acá con el oído dócil con el oído receptivo para escuchar la voz de Dios que siempre nos habla por medio del Espíritu Santo y su palabra vamos a ver una historia acá de jueces y ya vamos a terminar después vamos a estar leyendo todas esas partecitas Gedeón vamos a ver Gedeón 7 del 7 al 25 es una historia que casi todos conocemos que fue cuando empezaban por combatir con los marianitas y Gedeón estaba con un ejército son muchos le dijo vamos a ver la historia a ver Beto por favor jueces 7 del 7 al 25 de historia de Gedeón jueces 7 del 7 al 25 leemos el 25 al 25 sí señor Jerubal es decir Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarob el campamento de los marianitas estaban al norte de ellos en el valle que está al pie del monte de Moreja el señor le dijo a Gedeón tienes demasiada gente para que yo entregue a Mariana en sus manos a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado anúnciale ahora al pueblo cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire del monte de Galad así que se volvieron a 22 mil hombres y se quedaron 10 mil pero el señor le dijo a Gedeón todavía hay demasiada gente hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti se digo si digo este irá contigo ese irá pero si digo este no irá contigo ese no irá Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua allí el señor le dijo a los que laman el agua con la lengua perdón así a los que lavan el agua con la lengua como los perros para los de los que se arrodillen a beber trescientos hombres lamieron el agua lavándola de la mano llevándola de la mano a la boca todos los demás se azotillaron para beber el señor le dijo a Gedeón con los trescientos hombres que lamieron el agua yo los salvaré y entregaré a los marianitas el resto que se vaya a su casa entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus cargos pero retuvo a los trescientos los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros el campamento de marian estaba situado en el valle más abajo de Gedeón aquella noche el señor le dijo a Gedeón levántate y baja al campamento porque voy a entregar a tus manos a los marianitas si temes atacar baja primero al campamento con tu fiado jura la falta de liderazgo espiritual comprometido con Dios destruye al pueblo lo desorienta y hasta lo desintegra y en este libro de los jueces cada uno hacía lo que le parecía aunque Dios le daba oportunidades siempre querían hacerlo en los manos pero cuando clamaban a Dios Dios le daba a jueces y esos jueces obedecían los liberaban estaban bien por un tiempo y siempre pasaba lo mismo por eso la falta de liderazgo espiritual comprometido con Dios destruye al pueblo lo desorienta y hasta todo desintegra tenemos que orar por nuestros líderes por nuestros pastores por los que están enseñando por los que están ministrando a los niños a los jóvenes a los abuelos a los que están con nuestros pequeños grupos y en las otras siete se guardan no sé cómo están distribuidos pero tenemos que orar por sus pastores sus líderes por sus diálogos siempre por alto de ellos y no fijarse en las cosas que tienen para cambiar sino en cómo es su corazón para la obra de Dios porque todos tenemos cosas para cambiar si nos vamos a fijar en lo que tenemos que cambiar lo que tenemos en casa porque todos tenemos cosas para cambiar todavía bien Ruth Samuel pudo haber sido el escritor el libro es un libro de belleza y esperanza en los tiempos de oscuridad y de sazón Ruth también vivió en los tiempos de los jueces ese libro está ubicado dentro del tiempo de los jueces dice es la historia de una familia pródiga y las consecuencias que sufrió ellos eran de Israel pero se tuvieron que mudar a Moab es la historia de una joven que resuelve ser fiel y servir al Dios de Israel Ruth no era judía era moabita pero se había casado con el hijo de Noemí que era judía era moabita era gentil no era delativo de Israel vamos a leer a ver quiero que me ayuden con Ruth capítulo 1 versículo 16 a 18 quiero que lo vean mujeres a ver Yanni Ruth 1 16 a 18 Marta después puede leer Ruth 2 12 Abigail puede leer Ruth 3 11 y después Luisa o Anita con idea Ruth 4 de 21 a 22 Ruth primero 16 a 18 Yanni respondió Ruth No me abuelo que te deje ni aparte de ti porque donde quiera que tú fueres diré yo y donde quiera que murieres viviré mi pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré ocultada así me hagas que va y aún me hañada que sólo la muerte hará separación entre nosotros dos y cuando a mí que estaba tan resuelta y con ella morí con más muy bien era una mujer de desconvicción dijo quiero quedarme con mi suegra una una nuera que se lleve con mi suegra eso fue a ver a ver fíjense Ruth 2.12 Marzo que bueno que es cuando una mujer fiel está refugiada de las manos de Dios ella era gentil no era pero siguió a el Dios de su suegra ella era una seguidora se convirtió al judaísmo una roselita y esa palabra roselita significa que eran gentiles pero eran seguidores del judaísmo ellos estaban confiando en Jehová siendo gentiles fíjate lo que dice Ruth 3.11 a ver que la tenia Marta me la digo amiga ahí dice ahora pues nos vemos hija mía yo haré contigo lo que tu digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres un perrito a las mujeres cuando otro da testimonio de tu vida ah no esa señora esa señora tiene algo tiene algo especial esa señora no es como una de las más vecinas es especial importante el testimonio de las de las mujeres y de las jóvenes y de las niñas Ruth 4.21 y 22 San vos encontró a vos vos encontró a Obed Obed encontró a Isaí y Isaí encontró a Lari oh miren que eres es la bisabuela del rey David una mujer gentil y en la Biblia hay dos mujeres que están en la genealogía cuando uno lee Mateo uno está toda la genealogía y dice de habla de Raaf que fue la que estuvo con esos dos espías y los los cuidó y todo que Dios después la salvó a ella y a su familia cuando conquistaron Jericó y a Ruth entra en la genealogía y no siendo el linaje del otro importante esos detalles seguimos hay mucha información pero tenemos que seguir dice es una historia de amor que ilustra y expone la redención y los medios legales para ejecutarla en aquellos días es la historia de una dirigente muchacha que entró en el linaje del Mesías al respecto el último capítulo nos brinda importantes datos sobre su genealogía aplicación Dios está buscando personas que con determinación eligan honrar y adorar al Dios verdadero y que con diligencia y esfuerzo decidan servir y esta mujer primero se quedó con una suegra después estuvo en el campo de su futuro marido de vos que era un pariente cercano después la gente daba testimonio de que era una mujer virtuosa y en el capítulo 4 ella consumó y después fue la bisabuela del rey David y el rey David Dios hizo un pacto con el rey David que en el reino él iba a estar reinando en Israel y que hizo un pacto y que se está por cumplir en la tribulación eso para el año que viene en esta religión lo vamos a ver más detrásadamente entonces Dios está buscando personas que con determinación elijan honrar a Dios honrar y adorar al Dios verdadero y que con diligencia y esfuerzo decidan servir de Belén a Moab de Moab a Belén capítulo 1 de Rubio en los campos de Bos y el redentor en acción un capítulo 3 y la recompensa y la trascendencia de Rubio después Bos la limita tomó por mujer y salvó a su suegra también y Dios le dio bonanza porque tenía una hacienda y vivieron hasta que Dios se los llegó después hay una partecita que no se ha ido aquí acá con esfuerzo y confianza y fidelidad al Dios de Israel se puede en medio de tiempos difíciles escribir una vez historia espiritual que tenga trascendencia ¿cómo? con nuestras propias vidas para las mujeres vamos a hablar de las mujeres Dios quiere mujeres cuidadosas y mujeres que tengan valor en las cosas espirituales y que se pueden por Dios por todas las cosas buenas que le hacen por nosotros hay jóvenes hay señoras jóvenes también y un poquito más mayorcitas pero Dios quiere mujeres buenas que adosan que honren y sirvan a Dios se están preparando se están preparando para ser vaciadas en otras mujeres y que amen a su marido que se fijen bien en 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 sus futuros novios y que que sean mujeres de Dios se ríen algunos pero es así es así Dios quiere eso Dios quiere eso seguimos Samuel vamos a ver los dos libros de Samuel de nuestras Biblias constituían un solo libro en el kitanaje hebreo se considera que Samuel escribió hasta el capítulo 25 de su muerte y que Natán y Gat completaron el libro eso vamos a verlo Natán y Gat fueron dos profetas primero de Cróicas 29 yo lo leo y tanto Samuel como los Reyes y las Crónicas hablan de los Reyes cuando estuvieron en el templo de la ciudad de la de la política de ese entonces y y de los profetas que advertían a los Reyes de parte de Dios están también en el Reino Unido y en el Reino Unido eso lo vamos a ir viendo una parte hoy y después otra parte de la semana que viene Crónicas primero de la mi vida de la de la 29 29 dice así dice y los hechos del rey David los primeros y los mostreros primera y segunda de Samuel están dice están escritos en el en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas de Gat el Vidente tanto Vidente como profeta en esa época era lo mismo era lo mismo traían la palabra de parte de Dios si se cumplía era de parte de Dios si no se cumplía era un profeta de paz eso lo vamos a ver después también seguimos dice este libro es un libro de transición entre los jueces y el primer rey Samuel fue el último juez y el primer y ungió al primer rey Saúl también ungió al segundo David sobre Salud dice y personas ilustres y espirituales como Ana Ana fue la mamá de Samuel ella no podía tener hijos y obró al Dios para que le dé un hijo pero en su oración dijo que si no le daba un hijo ella lo iba a consagrar a Jehová para siempre lo hizo ese es Samuel y David estos tres personajes son importantes ilustres son espirituales tenemos eventos que marcaron mitos históricos y espirituales en Israel la entrega y volación de Ana la dedicación y obediencia de los pequeños de Samuel y la victoria de Goliath de David sobre Goliath Samuel el varón de Dios hombre insigne vamos a buscar ahí no todos los capítulos sino vamos a buscar un par de versículos y quiero que me ayuden buscándolo y le voy a pedir a Jorge que lea 1 Samuel capítulo 3 del 18 al 20 y a Gustavo que lea 1 Samuel 7 8 y a Janina que lea 1 Samuel 9 19 esto es sobre la vida de Samuel 1 Samuel 7 7 8 pero primero que estoy diciendo Jorge 1 Samuel 3 18 al 20 si señor y Samuel le dijo dijo todo sin ocultar nada entonces el índice pues él es el señor que hará lo mejor que le pareja Samuel creció y el señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía y desde Dan hasta Merceba el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del señor y el señor volvió a aparecerse en sino a aparecerse en sino pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra ahí hasta ahí muy bien primera de Samuel 7 8 si entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos muy bien y primera de Samuel 9 16 Chani mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un guarón en la tierra de la familia al cual un tirajo por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí esto fue cuando ungió al primer rey del reino unido que fue Saúl cuando él ungió al rey nos queda la búsqueda de Dios para cumplir a su rey al más humilde y pequeño este fue el rey David dice porque Dios mira el corazón primera de Samuel 16, 7 esto lo veo yo 16, 7 este es un versículo conocido dice así y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón y Dios siempre mira eso Dios mira el corazón tanto en los reyes como como ya lo vimos en la en la caminata bíblica pero vieron cuando estaba el hermano Alejandro compartiendo del reino unido él decía Saúl sin corazón David todo corazón y San Ramón medio corazón y Dios a David dijo que iba a tener el corazón conforme al corazón de Dios eso está en un pasaje del Nuevo Testamento pero acá dice que Dios no mira lo que mira el hombre sino que Dios ve más profundamente el corazón porque sabe lo que es en tu corazón sabe lo que es en tu corazón Jeremías 17 habla de lo que es el corazón 17 no dice engañoso y perverso más que todas las cosas en tu corazón versículo que dice pero yo que escudrí la mente y el corazón sé lo que hay en mi corazón de eso habla Jeremías 17 10 no es eso que tengo pero es para engancharlo con el con el momento del corazón dice nos queda la gozadía y valentía del joven David al enfrentar al gigante en el nombre de Jehová primera de Samuel 17 habla la historia de cuando David venció a golear ustedes saben que David era un pastorcito él tenía muchos hermanos que eran más ganeros que él porque ellos estaban en las filas del rey Saúl pero David no él era pastor y cuando el león atacaba a las ovejas él detendía a sus ovejas lo corría al león andaba cuando hay el bastón y ahora hay el callado y con la onda ¿no? con las pieditas y la onda no como las que conocemos sino con una onda que era como una soga así de de cuero que tenían una bolsita y ponían las piedras ahí uno tiraba se agachaba y tiraba la piedra bueno y él defendía de los leones de los osos a la manada de los ovejas el fiel pastorcito bueno y sucedió una historia que por 40 días hubo guerra un pequeño corte ya volvió la luz hubo guerra entre los filisteos y los de Israel 40 días un paradigma venía desafiando a el rey Saúl a sus soldados a sus generales y salía y los desafiaba y nadie estaba en todo lo tenían cuito miedo y un día este pequeño saltamonte pegó un pastorcito y escuchaba y dijo ¿quién es este insincurciso que está desafiando a Jehová de los osos cuadrados y fue hablarle al rey Saúl y el rey lo vio y dice ¿a quién le va a pegar? dijo no yo voy a ir y le dio la armadura como ya se hizo en la historia y no se podía ni mover porque yo estaba acostumbrado a otra cosa y entonces fue con su callao con su bolsita con la onda y le dijo este este hombre goleán ¿este quién es? ¿es que es un perro que este viene con un palo con un ¿eh? un tipo que dice que en el nombre de los ejércitos yo te voy a vencer te voy a cortar la cabeza el chiquitito el chiquitito porque era era muy grande y fue se arrimó y tiró el pedrazo y se lo grabó acá en el medio de la frente acá cayó goleán le cortó la cabeza y chau chau enemigo ¿por qué? porque tuvo fe y dijo ¿quién es este para desafiar? tuvo la misma fe que tuvo Josué la que tuvo Calé la que tuvo Moisés Dios usa siempre esas personas y quiero que vos seas uno de esos y que yo pueda ser uno de esos también que no nos detenga nadie porque Dios está por nosotros pueden venir pruebas y circunstancias a nuestra vida de que Dios está por nosotros y es una gran enseñanza esa para nosotros nos queda el desafío de mirar hacia adelante después Saúl él él no entendió todo lo que Dios quería para su vida y él quería que su reino no sea terrenal que siempre sea reino no entendía las cosas espirituales y entonces hacía cosas que no tenía que hacer y hasta que Dios lo abandonó y Dios le mató un espíritu malo fíjate que dice 1 de San Juan 16, 23 dice y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él porque él Dios lo abandonó ustedes saben que en el antiguo testamento el espíritu santo no moraba permanentemente en las personas solamente en los reyes cuando se postaban bien sino seguía el espíritu y en los profetas cuando venía la palabra de Dios y se iba el espíritu en cambio hoy mora en los reyes porque ellos dicen que son un templo del espíritu santo antes venía y se iba venía y se iba hoy no en la iglesia mora en los reyes seguimos venimos dice el 16 1 vamos a leerlo dijo Jehová a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl porque Dios ya lo había abandonado a Saúl dice habiendo yo desechado para que no reine yo me distraer llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de reino ahí fue cuando lo ungió después a David a David lo ungieron tres veces una fue Saúl cuando era jovencito tenía 17 años más o menos a los 30 cuando empezó a reinar en Hebrón que estuvo 7 años y medio por segunda vez y cuando reinó en Israel 33 años tres veces lo ungieron como reino bien seguimos hasta cuando llorarás llena tu cuerno de aceite ponte en camino a Belén el futuro y nuevo rey y la nueva esperanza estaba ahí y ya conocimos toda la historia del rey David ¿no? vamos a ponerla así en un pequeño pantallazo él cuando ya fue ungido como rey todavía no ejercía como rey porque faltaban 13 años más para que sea rey pero ya estaba Dios ya lo eligió y en esos 13 años pasó muchas pruebas tuvo que huir al desierto una porque el rey ya tenía envidia y la envidia era que las mujeres de Jerusalén decían Saúl mató a Menes y David por alto diez mil y ya nueve mil más empezó a cambió el el semblante y lo empezó a odiar a el que lo había librado de odiar y encima una de las hijas y de él se enamoró del rey David estaba enamorada del rey y él por conversarse con la hija lo traía tenía cerca pero David era mucho mejor que Saúl tenía otro corazón porque tenía un corazón conforme a Dios aunque después pecó más adelante por eso yo entendí y y bueno y tenía toda esa disruptiva después de eso él propuso en su corazón ya matarlo una vez le dio una lanza que casi le da tuvo que huir el el hijo de él Jonathan como como sabía como era su padre y todo lo que él tenía planeado hacer fue y se lo contó a David y se hizo a Milo y después él tuvo que huir al desierto se tenía que esconder en las cuevas ahí fue donde él escribió la mayoría de los salmos el rey David cuando él estaba muy triste escribió el salmo 143 después cuando empezó a mejorar el salmo 57 y cuando ya estaba mucho mejor el salmo 34 en la prueba de Adulán Dios mandó 400 hombres que fueron su ejército que eran estafadores eran perseguidos eran asesinos y de todas esas personas Dios hizo un gran ejército y cuando él fue rey todo eso que estaban con él se lo llevó porque nunca se olvidó de las personas que yo ayudaba el rey y eso es una virtud del rey de no olvidarse de las personas que te ayudan y en el salmo siento porque él estaba desesperado decía ¿cómo? vos me ungiste por rey y tengo que estar acá en esta cueva estoy solo hay serpientes escorpiones me estoy muriendo de frío acá no tengo ropa no tengo nada y después él le y le mandó bandidos para que salga su ejército y en el salmo 57 dijo clamaré al Dios altísimo al Dios que me favorece 57 y 2 y en el salmo 34 con toda esa gente dice bendecirías que van todo el tiempo su alabanza en mi boca estará dice bendecir su nombre conmigo busqué al señor y él no yo y de todos mis temores me libró está hablando de una situación específica en su vida que Dios iba mostrando a él las cosas dice exaltemos aún a su nombre ¿a qué eso decía? a todos los que estaban con él después el ángel de Jehová acampa alrededor de otros que le temen y lo defiende gustar y ver qué bueno es Jehová dichoso el hombre que confía en él y su corazón regozaba de alegría le decía acercarnos está Jehová a todos los que le pongan de venas y todo lo que ya sabemos después siguió escribiendo más salmos pensamos que ahora es el pastor nada faltará y seguía y seguía con un corazón agradecido seguimos lo que vamos a enseñar bien a ver por donde venimos con la hora venimos venimos bien bien el establecimiento del futuro reino del Mesías segunda de Samuel 23 del 1 al 7 a ver Jorge si lo podés leer por favor segunda de Samuel 23 del 1 al 7 y la compra del terreno para el templo capítulo 24 eso lo compró el rey David se lo quisieron regalar pero él no quiso lo pagó pero eso es un talio ¿sabes Samuel 23? sí del 1 al 7 estas son las últimas palabras de David el hijo de Jesús así expresó David el luce cantor de Israel el hombre que es cantado y unido como Dios de Israel el Espíritu del Señor ha hablado por mí ha usado mi lengua para comunicar su palabra así ha dicho así ha dicho el Dios de Israel así me ha hablado la roca de Israel un hombre justo y temeroso de Dios estableceré su reino entre los hombres será como la luz de la mañana como el sol brillante de un cerro del amanecer como la lluvia que hace renacer la hierba así tratará Dios a mi descendiente mi descendiente porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno todo está estipulado y será cumplido Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mi deseo los malvados son como espinos sin raíz que nadie se atreverá a levantar del suelo pero que así pero así pero que así alguien quiere tocarlos lo hace como una con una espada o con una lanza y los prende fuego hasta consumirlos muy bien ahí se estaba acordando de todo lo que había pasado que de cómo Dios lo defendió pero para resumir segunda de Isamuel dice este por eso es el duro del reinado del rey David reinó siete años en Hebrón y 33 en Jerusalén David reina en Hebrón segunda de Isamuel de 1 al 4 la prosperidad del rey David segunda de Isamuel 5 al 10 los pecados de David y su consecuencia segunda de Isamuel 11 11 al 21 y los últimos años de David que es uno que estuvimos diciendo recién y se destacan en este libro el pacto de David con Dios de Dios con y David los pecados de y David y la misericordia de Dios ahí pueden poner también el salmo 51 ahí donde dice los pecados de David y la misericordia de Dios ¿saben cuánto estuvo sin confesar el pecado David? un año un año más o menos hasta que Natán lo confrontó y le dijo yo te voy a contar una historia de ese hay un hombre que hizo esto 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 y esto tiene que morir ese es el poco esa boca y se en ese momento se la fue la vestidura y se arrepintió y confesó su pecado Dios lo perdonó no lo mató pero trajo consecuencias con con su hijo Absalón y con la rebelión y todo fue ahí empezó más o menos ahora el conflicto que iba a durar hasta cuando estaba Salomón y que su hijo también después liberan el reino ahí empezó todo Dios le perdonó pero las consecuencias el impacto devastador de los pecados de David sobre sus hijos de lo que estoy diciendo y las palabras finales de David que aseguran la inspiración de sus escritos y el establecimiento futuro del reino de el Mesías y la compra del terreno del templo eso va a haber segunda de Samuel 24 en la última parte cuando él compró dice el 24 y 25 a ver cómo puede dar Gustavo Segunda de Samuel sí 24 del 24 al 25 sí Segunda de Samuel sí 24 de él sí desde el 24 24 24 sí y el rey dijo a Arauna no sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel muy bien dice que no iba a comprar nada que no estaba por ofrecer nada que no le cueste nada y en los manos 12 1 y 2 también es una parte parecida a ese y vamos a leer ya estamos terminando en esta noche hoy vamos a terminar a tiempo el otro día me pasé 10 minutos no me tengo que pasar no me tengo a tiempo romano 12 es un pasaje conocido desde el y nuevo testamento que lo podemos aplicar con todo lo que estamos viendo hoy y para que lo podamos llevar a la práctica dice así así que hermanos os ruegos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que por tu culto nacional esa palabra culto nacional significa que no tengo otra manera de vivir por todos los favores que Dios tiene hacia mi vida 12 1 y 2 dice no conformáis a este siglo sino transformados por un medio de la renovación de vuestro entendimiento para que concubéis cual sea la única voluntad de Dios agradable y perfecto en el nuevo testamento hay dos versículos que hablan de lo mismo este es uno de los pasajes y que el otro está en especios 4 que dice renovados en el espíritu de vuestra mente ¿por qué me tengo que renovar la mente? porque la mente es lo que más 14 y siempre la palabra de Dios a tu vida baja a tu corazón a tus emociones a las circunstancias y doblega tu voluntad a la voluntad ahí viene transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento que vos lo comprendas que Dios te vaya aclarando dudas tenés el espíritu santo el espíritu santo es el que cuando uno se toca mal me siento mal y cuando uno quiere hacer las cosas bien ah me siento bien porque estoy haciendo lo que es hablar a Dios dice que es vuestro punto racional es la manera que tenemos que vivir por todos los favores que Dios tiene hacia nuestra vida salmo siendo claro dice bendice alma mía que va y no te olvides ninguno de esos beneficios y son muchos muchos dice si Dios transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta agradable y perfecta agradable porque uno se siente bien dentro de la voluntad y perfecta porque Dios quiere lo mejor para tu vida oramos y eso y eso que sea que sea guión y y y y y